Yo creo que nosotros somos lo que somos ahora en el Aeroclub y siempre nos debemos a todos los que estuvieron anteriormente. Y el Vicecomoropean realmente ha cumplido un rol muy importante en esa etapa de vida del Aeroclub. Como bien nosotros decíamos en la exposición en el Consejo, en la sesión, ha trabajado mucho para sobre todo activar y comenzar con nuestra escuela de vuelo y ha sido un protagonista muy importante en la adquisición de aeronaves para esa actividad institucional. Bueno, justamente algo que perdura en el tiempo, digo, se quiere, porque hoy el Aeroclub cuenta con esa escuela de vuelo. Sin duda, el Aeroclub, más allá de satisfacer nuestro propio gusto por los aerodeportes, aeromodelismo, vuelo con motor, tenemos la escuela de vuelo habilitada por la Administración Nacional de Aviación Civil, se denomina CIAC, categoría 2, que es Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, y bueno, ahí brindamos los cursos de piloto privado de avión para todos aquellos que se quieran acercar porque les guste o porque quieran continuar con la actividad profesional. Es una actividad que requiere de mucho trabajo anualmente para presentar documentación y para estar dentro de los niveles de seguridad que la misma Administración nos exige. Bueno, particularmente, ¿qué le habían solicitado al Consejo? Digo, ¿de qué trata un poco la ordenanza? Para comentarle también a la gente. La ordenanza, básicamente, nosotros conocíamos y sabemos del legado del vicecomodoro PENT no solamente en la institución, sino en la ciudad, porque ha trabajado mucho también para lo que fue la construcción y el proyecto de lo que en su momento fue el Centro Integral de Educación de la Nación, que ahora está la escuela normal y la escuela de comercio, en sus distintos niveles. Y en el Aeroclub realmente, como yo te decía, ha trabajado mucho por la escuela de vuelo. Bueno, él tuvo una actividad muy protagónica en su carrera militar, bueno, al llegar al grado de vicecomodoro PENT y a través de allí, en su momento, era la Fuerza Aérea la que administraba a través de la Dirección de Fomento y Habilitación, la que administraba todas las instituciones aerodeportivas del país. Y a través de sus trámites y de sus gestiones permanentes, logramos que el avión que nosotros tenemos ahora, que es el Piper Tomahawk, para instrucción, lo pudiera conseguir él. De hecho, le hemos puesto al avión vicecomodoro Taquepent, como le decían a él, en honor a lo que él ha trabajado por la institución. A nosotros nos pareció como corolario de todo esto, y como veíamos que la calle que pasaba al frente del club era la calle pública y estaba dentro de la zona urbana de la ciudad, hicimos el proyecto, lo presentamos, evaluamos en catastro, vimos la viabilidad, y bueno, a partir de ahí hicimos todos los trámites de rigor para que, como te decía, como corolario, esa calle lleve el nombre del vicecomodoro Miguel Ángel Pente.